Ministra Alexandra Venado Vergara, bienvenida. Lo mejor para usted en esta importantísima labor. Bastaron minutos desde esta presentación para que el nombre de Alexandra Venado comenzara a generar controversia, acusaciones de supuesto maltrato laboral en Londres 38. Hicieron que la ex futbolista tuviera que dar explicaciones. Espero efectivamente que esta situación en algún momento se aclare. ¿Y la verdad que usted descarta maltrato? Creo que Londres 38 hizo una aclaración y por supuesto que yo siempre voy a estar dispuesta a dialogar, a conversar, a escuchar. Lo hemos respondido y hay una persona especialista en esto a cargo de revisar los antecedentes. Pero este martes se sumó otra polémica a su historial laboral. Radio Bio Bio reveló que en 2014 Venado tuvo que devolver más de un millón de pesos tras haber sido beneficiada con horas extraordinarias de manera irregular mientras era profesora de educación física en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. Según el reportaje, la Contraloría ordenó un sumario administrativo tras conocer que la futura secretaria de Estado firmó el libro de asistencia y de horas extras mientras se encontraba de vacaciones en Brasil. De inmediato llegaron las críticas de Chile Vamos y el fuego amigo de sectores de la actual oposición. Chile no merece a una ministra del deporte que se haya comportado de esa forma. Me parece reprochable que una ministra de Estado de un nuevo gobierno con toda la expectativa que tenemos de él y que apoyamos haya incurrido en esta falta y no se haya percatado nadie de esta situación que la verdad cuestiona su prioridad pública en estas condiciones. Polentera de juicio un nombramiento que ya había sido cuestionado por otras personas. Estos antecedentes más los otros debieran ser considerados rápidamente por el presidente Boric. Los deportistas en Chile merecen definitivamente otro nivel de jefatura de ministro o de ministra y probablemente esta situación ya es intolerable. Consultada por Tele13, desde el equipo de la futura ministra declinaron a hacer declaraciones hasta después de sus vacaciones. Sin embargo, en una entrevista en la tercera PM, aseguró que todo se trató de un error administrativo al pasar de honorarios a contrata y que de forma voluntaria restituyó el dinero correspondiente. Además, subraya que el nuevo gobierno estaba en conocimiento de esta situación. A ver, la información a la cual yo he estado expuesto, que puede no ser completa, todavía no me habla de algo que inhabilite a alguien para asumir el cargo. Polémica que ocurre a poco más de un mes de que asuma el nuevo gobierno.